¿Qué aporta el multilingüismo a la educación? El multilingüismo a la educación lo que aporta es una amplia posibilidad de comunicación y de experiencias con otros idiomas. Lo que nos da es que los alumnos tengan capacidades amplias de poder comunicarse en otros idiomas y a nivel mundial. Lo que es el multilingüismo como tal entendido debería estar dentro del currículum como nosotros lo tenemos establecido donde los alumnos realizan e imparten los contenidos en inglés, francés, alemán, chino, español, valenciano y optativamente en ruso y les posibilita ser muy competitivos a la hora de salir fuera. ¿Qué razones creen que hay para que su colegio haya sido premiado? Como centro privado dentro de nuestra comunidad educativa en Valencia y a nivel nacional por la trayectoria de todos estos años, por la labor que los docentes vienen desarrollando, por los proyectos innovadores y educativos y porque siempre tratamos de descubrirle a nuestros alumnos que se puede ir un paso por delante, hay que ser innovadores, pioneros y es lo que trata en definitiva el Colegio IALE de ofrecer a sus alumnos. Gracias.